Desvelado Notas Desvelado Notas Desvelado Notas De nuestro extraño mundo De nuestro extraño mundo Vamos a la nota que les quiero comentar Dice que encontraron Glifos de figuras humanoides Con cabezas parecidas a extraterrestres Y esto en una caverna O en una cueva en África Y menciona que está generando desconcierto Pues con las personas Que se dedican a estudiar esto de lleno Así que pinturas rupestres Que datan de hace varios cientos de años Incluyen figuras desconocidas Que parecen asemejarse A lo que ahora tenemos idea Como seres de otros planetas Según lo que dice la información Estas pinturas fueron descubiertas En el 2018 Déjenme poner las imágenes Para que les den un vistazo Aquí vemos parte de la cueva Me imagino que es la entrada Y ahí vemos los glifos No sé si alcancen a mirarlos Ahorita vamos a verlo con más detalles Pero quería que vieran Dónde están ubicados los glifos En esta cueva Entonces en el 2018 La reserva de casa de Sahuasawa En el centro de Tanzania O de Tanzania Encontraron estos glifos Generándoles concierto Desde entonces Para algunos se trataría De la presencia extraterrestre En nuestro planeta Estas figuras tienen cuerpos largos Cabezas grandes Con brazos y dedos delgados Lo que hace que los arqueólogos Pues creen que puedan no ser Completamente humanos O animales Ahora sí les dejen poner las fotos Para que la vean Ahí están Estas son las figuritas Que tenemos en los glifos Entonces nuevamente son Humanoides con cuerpos largos Cabezas gigantes Con brazos y dedos delgados Y está haciendo Pues pensar Y echar muchas teorías Sobre todo la gente Que se dedica A estudiar este tipo de cosas Se cree que las pinturas Pertenecen a las sociedades Cazadoras De colectoras De la región En la misma Se ve pues un grupo De lo que parece News Enland Búfalos Incluso Una jirafa Y luego tres figuras Con apariencia humana Que son las que Pues ahorita son Las que no saben De qué pudiera tratarse Aquí vemos un esquema Más o menos De cómo están Estas figuras Para que vean Ahí está la jirafa A la izquierda Y vemos diferentes tipos De animales Pero lo extraño Son las figuritas Que están a la derecha ¿No? Los tres que están ahí juntos Y luego hay otra figura Muy parecida Más a la derecha Que podían ser Una forma de humanoide Muy extraña ¿No? Entonces Pues ese es el problema Según lo que dicen Están reuniendo Algunas pistas Para identificar Pues qué podrían ser Las figuras De aspecto Pues humanoide De cabezas gigantes Según lo que dicen Algunos artículos Que han estado escribiendo Las personas Que están investigando Este lugar Así que Pues no No saben Realmente Cómo pueden comparar Estas cabezas gigantes Y algunos de ellos Dicen que podían ser Búfalos Pues yo no les veo Cuerpo de búfalos A estas Figuritas Ahí vemos Un búfalo del área Y las cabezas Y las cabezas Que supuestamente Podrían ser Los cuernos De un búfalo Pero bueno Póngale usted Son los cuernos De un búfalo Pero pues el cuerpo Nada que ver Con un búfalo ¿No? Nuevamente vamos a ver Los cuerpecitos Delgaditos Pues no No son cuerpos De un búfalo De estos cuerpos Y aparte Pues se le ven brazos Se le ven tipo De piernas También Así que nada que ver Con Con búfalos Pero bueno La misma necesidad De estar buscando Una explicación Pues los ha llevado A tirar la teoría De que Posiblemente Estas cabezas gigantes Pudían ser Cabezas de búfalo Pero pues no La verdad No creo que Pudiera ser Esta situación ¿No? Pero les digo Es la necesidad De buscar explicaciones Pues a estas extrañas Figuras que digo No nada más Ahí en Tanzania Que se han encontrado En muchas partes Del mundo En África En Asia En América Este Pues diferentes Ahí en Australia También Diferentes tipos De petroglíficos O petroglifos Que pues Se asemejan A un tipo De humanoides Pero no Con características Netamente humanas ¿No la ves? Sí No Y esto Bueno En muchos países Han encontrado Este tipo Como que siguen El mismo patrón ¿No? Muy parecidas Y la pintura El color También Este Se asemeja Sí El color Pues imagino Que es porque Usan algún pigmento De la tierra No sé Pero Sí Seguramente El color El pigmento Es este Como un ocre Rojizo ¿No? Pero Casi siempre Te digo Son muy similares También Las Pues Las características De estos seres Pues sí La descripción Que dan ellos Como les estaba Yo mencionando Son cuerpos Largos Cabezas Grandes Con brazos Y dedos Delgados Que es lo que Pues no 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 pueden Ellos Pues Decir Así Ciencia cierta De qué Podría Tratarse ¿No? Pero Yo creo Que Al buen Este ¿Qué dicen? ¿Cómo El dicho? Entendedor Pues sí Al buen Entendedor Este Se levanta Más temprano ¿No? Ah no Ese es otro Esa es la idea Esa es la idea Y sí Aquí vemos Un Un gráfico De cómo Son Las figuras Que están Ahí en esa En esa parte De esta cueva Y pues sí Resaltan Estas tres figuras Que están ahí juntas Y la otra Que está a la derecha Muy distinto A lo que podía ser Un búfalo ¿No? Nada que ver Con un búfalo Pero bueno Son explicaciones Que están tratando De dar Para Pues dar Una explicación En cierta manera A este tipo De dibujos Así que ahí tenemos Pues estas Extrañas figuras Humanoides En esta Cueva Allá en Tanzania Sigue participando Continúa contando Tus historias Aquí En los desvelados Con Víctor Camacho 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 Pero no Con Víctor Camacho En los dos Gracias.